Yo ya sé decirla, como me enseñó mamá, canta tú también la, como me enseñó mamá, canta a, canta a, canta tú también la, yo ya sé decir la e, a ti te la enseñaré, vamos a decir la e, todos juntos a la vez, canten e, canten e, suavemente canten e. Yo ya sé decir la e, fácilmente lo aprendí, canta tú también la e, te la quiero oír a ti, canta ahí, canta ahí, vamos a escucharte a ti. Yo ya sé decir la o, 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 su sonido me gustó, o, 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 canta tú conmigo, o, 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 hace el eco de mi voz, ahora yo, o, 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 ahora yo, o, 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 quiero oír cantar la o, 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 yo ya sé decir la o, 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 suavemente como tú, o, 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 y voy a cantarla o, 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 cuando me lo pidas tú, o, 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 CC por Antarctica Films Argentina